Música Corazón, ¿no os acordáis del Concello? Una y otra vez os habéis encarnado a vacias y playas, a cares y ventanas, para ver pasar al gran Concello. Y busquen el motivo de mi desacención, más allá del pobre Bruno, que enfrentado a sí mismo no da vuestra vida. Es que yo digo lajos, para luego calumniar. ¿O te han dicho que en el parqueques me declaro amigo de toda Caterno? Entonces tenme corona. ¿Y que el doctorio lo tuviera una corona? Bueno, una corona no, era una de esas diademas. Entonces una hora despierto y en vela a todos. ¿Rosco a tus acompañantes? Sí, a todos. Y ninguno hay que no te oya. Aquí está Tegón. Y el tío. Y el tío también. Casco, tío y metelo cío. Seguro a la mañana. Adiós, clubes. Y vosotros, amigos, recordad lo que habéis dicho y demostrad que soy romanos de verdad. Señores, que se os vea despejado sin su sueño, que el semblante no refleja. Soy ellos calumni habitado tres veces. ¡Socorro! ¡Que matan a César! Vieron las tumbas arrojando a los muertos. En las nubes luchaban guerreros indómitos y la sangre llovía sobre el camino. Pero luchaban los caballos, gemían moribundos y por las calles había fantasmas dando gritos y a la nido que se suspenda la sesión hasta que la mujer de César tenga mejores sueños. Antonio, el gran atrochador, ya se ha levantado. Buenos días, Antonio. Lo mismo digo el nobilísimo César. Que se hagan los preparativos. Vamos al cantor divino. Los idos de marzo ya han llegado. Sí, César. Pero aún no han pasado. Son más digna que la mía, que suene más grata lo río de César. Y obtenga el regreso de mi hermano desterrado. Me parecen su puesto sin dejarse conmover. Ese soy yo. Con firmeza que is a cimbro desterrado. Y con firmeza lo mantengo en el destierro. ¡Que hablen mis manos! La tiranía muerto. Corred anunciándonos los caballos por las calles. Vayan todos a los cuadros y quiten libertad y motivación. ¡Y profetizos! Haberá una maldición sobre los humanos. La furia interna y la cruel guerra civil angustiarán todas las partes de Italia. Serán tan comunes la sangre y la atrocidad. Que las madres sonreirán al ver a sus hijos destrozados por las manos de la guerra. Pues tanta barbarie ahorrará su compasión. Y se hará en son de venganza el espíritu de César. Soltando a los perros de la guerra gritando. ¡Muérrense! 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 Como era valeroso y oleoso. Pero como era ambicioso de manera. Fueron yo bruto Y bruto Antonio Ese Antonio inflamaría vuestra ira Y pondría una lengua en cada herida Que moviera las piedras de ropa A su multo y a su tío ¡A su multo y a su tío! ¡Qué bien! Ven cual es de que mañana Te verás en filipo Así que te volveré a ver Y el siguiente Bruto y Casio están recortando todos Debemos formar un ejército pandal Por lo tanto Seguimos nuestra alianza Escojamos a nuestros amigos Y sellemos nuestros medios hasta el límite De acuerdo Pues ahora estamos muy útidos Y nos acosan muchos enemigos Y metemos de muchos que ahora sonríen El cubre con el cubre de castigo ¿Castigo? Acuérdate de más ¿No murió San Julio por razones de justicia? ¿Vamos ahora nosotros Que derribamos al primer hombre del mundo A ensuciar nuestras manos En un vile soborno Y vender los altos odores Que podemos otorgar Por la basura que cabe en una mano? Antes tú, romano semejante Quisieras ser un perro Y doble a la luz Deja de espitarme o no responde Te lo digo por tu bien Tú no eres quien para trabajar Buenas noches Mañana nos levantaremos temprano y en marcha Bien Adiós Un desastre ¿Qué mal ha sido que tenemos allá? No, tal Respondamos cuando Los generales desean parlamentar Que nadie se mueva hasta la soñada Y está la cuchillada que le diste a César gritando ¡Viva! ¡Viva César! ¡Caca! No se sienten más risitas que un mono Más sabe Más que un perrillo Más reverencias que un cierro besando Desafío al concurrado ¿Cuándo creéis que pararemos? Vamos, mientras no estén vendadas Las heridas de César O caigo yo Añadiendo más barba Que el hierro de los traidores Este es el puñal que nos pasó antes Venga a ponerse muerto ¡No! Coge la empuñadura Y no me decís ¡Vamos, cógelo! ¡No! Primero de la mano ¡Adiós! El último pensado César Descansa La muerte que he tenido fue cada vez con un raro pensamiento y mirando el viejo este era un gran amor brindamosle homenaje según su nobleza con todos los respetos y ritos funerarios propios de quien fue descansen las trompas y vamos todos a celebrar la gloria de este gran día la gloria